... Podría demorar meses la implementación de la nueva política de la administración de Donald Trump que restringe los viajes no familiares de norteamericanos a Cuba. Daniel Benítez está siguiendo esta historia y nos explica a continuación. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. La Oficina de Activos Extranjeros aseguró a América Noticias que implementar y realizar estos cambios en la política actual de Estados Unidos hacia Cuba podría demorar varios meses. El Departamento del Tesoro Norteamericano ya trabaja para implementar las nuevas resoluciones que restringirán los viajes a Cuba de ciudadanos norteamericanos que van a la isla por motivos no familiares. Pero estos cambios podrían demorar meses en hacerse realidad. Se ha reemplazado completamente la directiva del presidente Obama que decía que ya el cambio de régimen no era un objetivo para los Estados Unidos. O sea, se ha cambiado finalmente una vez y por todas la política de Estados Unidos hacia Cuba. Las compañías de cruceros que viajan a Cuba han anunciado que están al tanto de la nueva política de la administración de Donald Trump hacia la dictadura, pero que hasta el momento mantienen sus itinerarios sin cambios. Esta es una medida de castigo efectivamente para desinflar el presupuesto del gobierno cubano, no del gobierno, de la dictadura. Por su parte, el régimen de La Habana ha continuado en su escalada de confusión y mentiras tras la habilitación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Así, engañan a los cubanos en la televisión nacional. Demandas por la propiedad de la vivienda que ocupamos, el centro de trabajo donde laboramos, la escuela a la que asisten nuestros hijos, el policlínico donde recibimos atención médica y los terrenos sobre los que se edifican nuestros barrios. El abogado Nick Gutiérrez, que representa a varias víctimas de expropiaciones forzosas en Cuba, explicó que el blanco de las demandas no son las propiedades señaladas por la dictadura y ve en esta propaganda un movimiento desesperado. El título 3 específicamente excluye propiedades residenciales, propiedades de menos de 50 mil dólares, propiedades donde viven cubanos de pie, propiedades donde hay misiones diplomáticas acreditadas, no hay nada de certeza que vamos a afectar a ningún colegio, ningún círculo infantil. Hasta el momento se han certificado casi 6 mil reclamaciones, cuyo monto asciende a más de 8 mil millones de dólares. El Departamento de Estado aseguró que no habrá excepciones para la aplicación de la ley Helms-Burton contra aquellas empresas que trafiquen con propiedades confiscadas en la isla. Los elevados costos de las demandas y los filtros de la propia ley complicarán determinar la validez de nuevos reclamos. Y es válido aclarar que la ley Helms-Burton no busca la restitución de los inmuebles, sino la compensación económica por daños y perjuicios que ocasionaron estas confiscaciones. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. El Departamento de Estado El Departamento de Estado El Departamento de Estado El Departamento de Estado